¿Cuántas motocicletas fueron retenidas? Unas 116 motocicletas fueron retenidas durante el operativo de Semana Santa. ¿Mayormente por qué fue? Falta de documentación, el no uso del casco protector para salvaguardar su vida, y pues además de que hubo muchos que tenían más personas de lo que deben ocupar. Son dos ocupantes por motocicleta y algunos tenían hasta cuatro personas. Se les desmontaban las personas, en ese momento lo que hacía es que se desmontaban las personas, y si además de eso no tenían las documentaciones del lugar, pues la motocicleta se retenía hasta que pudiera la persona comprobar que ellos eran los propietarios de esa motocicleta y que no fueran motocicletas robadas. ¿Cómo ha sido el proceso de entrega el día de hoy? Bueno, han estado viniendo de manera normal, se podría decir normal, porque ya cuando pasan todos los asuetos de Semana Santa siempre es lo mismo, el mismo cúmulo de personas, pero han estado transcurriendo, normalmente trayendo sus documentaciones, su casco protector, su multa paga para poder seguir con el proceso y que se han entregado todas sus pertenencias. ¿Cómo es su nombre? Muy sensuales. Pero ya está todo resuelto. y 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